Este miércoles, los Beatles, esto te digo, ya uno es experto en saber, sí Barbie, lo ves bien, Fernando, pero uno ya es experto en el tema de los Beatles, porque los viste tanto a los Beatles en fiesta y todo, que a mí, si hay alguien que a mí no me pasa por encima es un Beatles, o sea, a mí me lo tenés que hacer bien el Beatles, porque yo el Beatles es lo que te reconozco perfecto si está bien hecho. Las violas, las violas están bien, así de presencia lo ves bien, preparado, listo, a ver si clasifican el aplauso para los amigos, música, cantan en vivo, es retinelli esta música. ¡Gracias! ¡Gracias! En vivo lo están haciendo, ¡qué pedazo de cabeza! ¡Gracias! 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 ¡ Nach! Plus un pequeño después ¡Buenass, muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Fernando! ¡Muy bien! ¡De verdad! ¡gemulas! ¡Gracias! ¡Clasificarán ellos, para ser...